Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cómo subir tus propios vídeos a la plataforma StarDeos, comparte tus creaciones. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo. En la web cada vez encontramos muchas más plataformas que nos permiten compartir contenido de cualquier clase, cuando hablamos de vídeos se nos viene a la cabeza YouTube ya que esta es la más conocida y la más famosa en esta rama pero no la única, en este sentido también nace StarDeos, esta empieza a contar con una gran cantidad de usuarios, a pesar de que su plataforma es bastante nueva y está siendo modificada de forma constante para permitir a las personas subir sus creaciones. Para subir contenido en StarDeos debes seguir una serie de procedimientos ya que no es algo tan sencillo como parece, lo primero es acceder a su página oficial también puedes descargar su aplicación por medio de la tienda Google Play Store una vez dentro de su página oficial debes iniciar sesión o registrarte si aún no tienes una cuenta, para esto marca la opción que dice iniciar sesión, si no posees una cuenta marca crear una cuenta aquí, aquí debes colocar tu nombre completo, el nombre de usuario, un email, tu fecha de nacimiento, la contraseña, confirma esta, acepta los términos y presiona el check de no soy un robot luego marca en regístrate, hecho esto debes dirigirte a tu correo y verificar tu cuenta por medio del mensaje que te envía a la plataforma, ya hecho esto puedes iniciar sesión en esta plataforma, ya dentro de la plataforma debes marcar el botón que dice conviértete en creador, aquí debes llenar una serie de datos lo primero es colocar canales o los links de estos, estos pueden ser de YouTube, Instagram, TikTok o cualquier plataforma que manejes, también debes colocar cuántos seguidores posees y tu dirección de email por último marca enviar solicitud, ahora es necesario que esperes a que los encargados de esta plataforma te habiliten la opción de crear contenido, ya que sin esto no podrás montar tus vídeos, una vez se haya hecho la habilitación verás el botón de subir, al presionarlo debes ubicar el archivo que está presente en tu ordenador, lo siguiente es editar los parámetros correspondientes y marcar al final el botón de subir, como esta plataforma está comenzando y tiene un proyecto beta, los vídeos que pueden subir las personas no pueden superar los 15 minutos, pero esto irá cambiando con el pasar del tiempo y con el crecimiento de los usuarios, si se te niega la autorización para ser creador de contenido en este ardeo, lamentablemente solamente puedes visualizar el contenido que montan otras personas, pero puedes volver a intentarlo o ponerte en contacto con la plataforma de estardeos para solicitar una revisión, y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad esta información, si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo, hasta luego